Presidente, gracias. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente, presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos, los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166 mil muertos, 4 mil 892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente, de acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166 mil, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado a brazos no balazos y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, 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 pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Dolosos, sí. Dolosos. Dolosos. Depende cómo veas las cosas. Sí. Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. No. Sí. Fíjate que no. Desde hace cinco años. No, 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 no. El problema de siempre era la corrupción que ustedes solaparon, los comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto, todas, todos sus sexenios. Vámonos con esto, vámonos con esto. Mira, esto es Salinas, este es el sexenio de Salinas, hubo un aumento desde que llegó, bueno, desde que se tiene el registro de 1990 hasta que terminó de 9.2, tenía 14 mil en el primer año de homicidios y terminó con 15 mil 839. Esto es para… tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato, así, y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son sus datos, señor presidente. Sí, por eso, pero vamos a explicarlo. Entonces, luego concedí yo una disminución de 15 mil 612 a 10 mil 731 homicidios. Con Fox aumentó muy poco, 1.6, de 10 mil 285 a 10 mil 452. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista, es importante ver cómo, y ese sería un tema de investigación, por qué si en el 2006 había 10 mil 452 homicidios, ¿qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero mira cómo está ahora. Sí, 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 no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200 por ciento y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados. Muchos de nosotros no estuvimos callados, señor presidente. Sí, la mayoría. Muchos no estuvimos callados. Que cuando había más violencia, estos 27 mil, los medios de manipulación de México, dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con Calderón. Yo a Calderón le llamé al presidente de los muertos, lo puede ver en Reforma. Un pacto de silencio, un pacto de silencio, cuando estaba esto. No había la información que hay ahora, no se hablaba de eso. Bueno, Peña baja y vuelve otra vez a subir, pero aquí tienes 192 por ciento de incremento. Bueno, nada más lo señalo, porque a ti no te parece, y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos. No es mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, que estamos siguiendo. Que no ha funcionado la militarización, no ha funcionado, señor presidente. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Sí, pero vea las barras de su gobierno. Allá vamos, vamos poco a poco. Nada más que quería yo que nos quedáramos aquí un poco. Incluso al rato vamos a regresar, porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto. ¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos. Aquí en el 11, cuando se firmó el pacto de silencio, eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos, porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente, remataban a los heridos. Y aquí ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña baja como uno o dos años y vuelve a subir. Es decir, no son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son datos del INEGI. Sí, también del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, así es, del INEGI. Entonces, nosotros llegamos aquí, mira, este incremento, 59 por ciento de incremento, nos costó muchísimo. Pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual dos años. Hasta el tercero empezó a bajar y aquí estamos y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos un 20 por ciento. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190 mil, presidente, cuando se termine su sexenio. Sí, 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 nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, que haya, que presente como… Permíteme, permíteme, esta es una parte, esta es una parte. La violencia tiene que ver con robos, en eso hemos avanzado, secuestros hemos avanzado, en general hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. No, 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 estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque ya sé… De sus datos, en el 2023 hubo 29 mil 675 muertos. Sí, 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 aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Pero aquí está, no, 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 una verdadera tragedia… Y usted sabe que eso le preocupa a los mexicanos, muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo, 100 mil jóvenes al año. No duda de esa tragedia, pero quiero traerla a México donde estamos ahora. Es que si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia, aquello es un asunto grave. Usted conoce a los mexicanos, ¿cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, 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 no. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico, México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166 mil muertos en cinco años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo y respeto esos datos. No, no, no. Tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500 mil estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de dos. Y 81 a nivel nacional. Por eso, por eso, ¿dónde están? O sea, estamos hablando de lugares muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios? De los 80 que mencionas, hasta el 15 por ciento de esos 80, es decir, 10 de 80. En Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que defienden muchos que están en contra de nosotros. ¿Tú has hecho algún reportaje sobre Guanajuato? No sé yo, muchísimos reportajes sobre eso. Ah, yo te invitaría, porque ahí hay un fenómeno, fíjate. Es un fenómeno muy interesante de analizar. Resulta que es un Estado que tiene crecimiento económico, sin embargo, es de los Estados con más consumo. Lo que nosotros estamos evitando y con lo que hemos logrado esto, con los programas de bienestar, más que con el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, permítenme. Y hemos avanzado de esa manera. Y lo que queremos es evitar el consumo de drogas, porque donde hay más violencia, esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado, el narcomenudeo. Te puedo decir que es Guanajuato, lamentablemente tenemos consumo. No sé qué sucedió ahí al grado, por eso es interesante también el tema, de que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa. Pero el punto es que su gobierno no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. No con esas cifras, señor presidente, con todo respeto. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, tenemos visiones distintas, qué bueno. A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco me gustaría pensar como tú piensas. Es un tema importantísimo. No, 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 tú eres periodista, tienes una responsabilidad pública, yo soy gobernante, tengo una responsabilidad pública, tenemos visiones distintas. Yo creo que esto es un avance, vamos a seguir todos los días. No encuentras un presidente, un jefe de Estado en el mundo, porque tú a mí no me vas a conceder nada, porque me vas a querer poner aquí… Nuestro trabajo es cuestionar, nuestro trabajo es hacer preguntas. Estás acostumbrado a eso, a poner a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados. Aquí no. No hay un presidente que atienda todos los días este problema de seis a siete de la mañana con todo su gabinete. Eso no equivale al resultado. Pero eso no equivale a resultados. Ah, ¿cómo no? Es que tú no los quieres ver, o sea, tú no los quieres ver, tenemos visiones distintas. Entonces, te lo estoy explicando, ¿cómo no va a haber resultado? Sí, con Salinas hubo aumento, con Cedillo disminuyó el número de homicidios, con Fox poco, aumentó, con Calderón, que sería extraordinario que hicieras toda una investigación. Imagínate, tú vienes aquí y me cuestionas y no sé si has hecho un trabajo de investigación a fondo y lo has difundido, de cuando el secretario de seguridad pública del gobierno de México, brazo derecho de Calderón, lo acaba de decir Sarkozy, el presidente de Francia, que mandaba más García Luna que Calderón, en ese entonces había acuerdos con la delincuencia organizada, con el crimen organizada. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Imagínate, imagínate si no hubiésemos podido bajar al 20 por ciento, pero ¿por qué no pones todas las demás láminas? Mira, delitos del fuero federal, 34 por ciento menos. Ya quedamos en el 20 por ciento, en disminución de homicidio. Adelante. Bueno, esos son. Ese es homicidio doloso, pero es todavía con relación al MED. Yo espero terminar en septiembre con 25 por ciento. Pero es 190 mil muertos, señor presidente. Sí, 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 sí. Es una cifra terrestre. Ya te dije, si vamos a eso, yo te podría decir, bueno, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos. Y lo lamento mucho, estamos haciendo todo por evitarlo. Sabes que los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de mortalidad. Es mi trabajo y es un asunto de convicciones. Pero bueno, sigamos adelante. A ver si tienen otra. Entiendo que ciertas cifras han bajado. Yo le presentaba el caso de los feminicidios, el caso de… Sí, no, no, no. 43 periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también, Jorge. Señor presidente, artículo 19… Nos llevaría muchísimo tiempo tratar eso, debatir sobre eso. Lo podemos dejar en… Pero es algo que nos duele a nuestra profesión. No, pero nosotros no estamos descuidando eso. Pero ve la frustración que acaba de ocurrir. Mira, feminicidio. La mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y se ha detenido a los responsables. Son 43 muertos. Sí, pero de los que corresponden a nuestro gobierno, te diría que un 70, 80 por ciento están en la cárcel los responsables. Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción, ni se permite la impunidad. Esto es otra cosa. Pero sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No, no, no. ¿Las cifras son esas, señor presidente? Fuera de Gaza, donde hay una guerra. No, no, no. Nos llevaría tiempo. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos. El número de muertos de periodistas no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, 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 no. En general estamos hablando. Pues estoy diciendo lo que nos duele. Tú sabes que nosotros cooperamos para que no se introduzcan precursores químicos y lo hacemos por cuestiones humanitarias, porque esa sí es una tragedia, esa sí es una tragedia. Nosotros, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses. Pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver. Me preocupa lo de Estados Unidos, porque eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se padece en México. México es una potencia cultural, por que somos herederos de civilizaciones que nos dejaron una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, no hay aquí en nuestro país más que en algunos sitios consumo de droga. Y eso tiene que ver mucho de que aquí se mantiene unidas nuestras familias. Uno de los problemas que tienen, lo digo de manera respetuosa en Estados Unidos, es que apenas son adolescentes los hijos y ya se tienen que ir de la casa. Y aquí no pasa eso, aquí hay apapacho. Aquí el individualismo, el materialismo no ha podido con las tradiciones, con las costumbres que vienen de lejos, de las civilizaciones prehispánicas, que tienen que ver con la ayuda mutua, que tienen que ver con el no estar pensando sólo en lo material, en la avaricia, en entender que la felicidad no es acumular dinero, que la felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo. Eso, eso, las culturas de México, es lo que nos ha salvado siempre. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia, una descomposición social y eso es muy difícil. Pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va a ser fácil. Y más si se aferran, sobre todo los dirigentes, a querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Y no atendiendo las causas, no atendiendo a los jóvenes, no procurando que se evite la desintegración en las familias. Y sí, nos preocupa mucho, estamos ayudando, pero ahora es el fentanilo, pero va a surgir otra, droga. Y va a ser lo mismo, porque el problema está ahí. El problema tiene que ver con la falta de fraternidad, de solidaridad, de pérdida de valores. Entonces, cada país tiene sus propias características. Una de las cosas que yo valoro más de nuestro país es precisamente su grandeza cultural. Entonces, si tú me vienes a decir, ese es de los más peligrosos del mundo. No, 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 espérate. No, 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 no es así. No es así. Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, señor Presidente. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.